¡Hola a todos! En este video les voy a enseñar a preparar una sopa de pescado. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran pescados, el tipo de su preferencia, papas, harina de trigo, cilantro, también podemos utilizar para hielo, en este caso estoy usando cilantro, cebollín, cebollas, tomates, ajíes, aceite, agua, cúbito de pollo, comino, adobo, ajo en polvo y también vamos a necesitar arroz. Colocamos la harina de trigo en un plato y vamos a pasar el pescado por la harina de trigo y así haremos con todos los pescados. Ya pasamos todo el pescado por la harina de trigo y vamos a freír. Agregamos aceite del sartén cuando esté caliente y le agregamos el pescado. Agregamos el pescado. Y vamos a freír por un lado y por el otro. Ponemos el agua a hervir. Pelamos, picamos y lavamos las papas. El pescado se sigue freyendo. Ya le dimos la vuelta. Agregamos las papas al agua. Agregamos aceite al sartén y cuando esté caliente le agregamos los aliños. Agregamos los aliños y sofreímos por 10 minutos. Ya los aliños se sofrieron, vamos a agregarle el cubito. Pimento. Mezclamos y dejamos cocinar por 3 minutos. Le agregamos los aliños y dejamos cocinar por 30 minutos para agregarle el pescado. Le agregamos el pescado. Le agregamos el cilantro. Le agregamos el arroz. Y dejamos cocinar por 20 minutos más. Rectifican la sal. Si le hace falta un poco de sal, se le agregan. En mi preparación yo no le agregue sal, ya que los cubitos contienen sal y el adobo ya contiene sal. Y así quedó la sopa de pescado. Prepárenla y comenten en el video que les pareció la receta. Super fácil de preparar rápida, pocos ingredientes y muy rendidora. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!